Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. ¡Gracias! 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 parte importante de la ciudadanía. Por ejemplo, hoy el programa está dedicado a salud, en concreto Donas, Llum, el sagrado, atractivo, es el lema podríamos decir. Es el nombre de un programa muy global que implica estar adreçado en general a donas de una edad concreta de 30 a 65 años. Conceptos que forman parte de este programa, por ejemplo, comunicación, autoestima, auto-percepción, comportamientos, pensamientos, emociones. Qui está implicado? L'Ajuntament de Gandía, a través de la Seua Regidoria de Salud, y también el Departamento de Salud de l'Hospital de Gandía. Es un trabajo conjunto de colaboración. Vamos a conocer porque vamos a hacer primero una introducción con representantes de esas dos partes implicadas, pero en la segunda parte del programa es importante. Vamos a conocer testimonios. Testimonios de dos dones, ellas son Cristina Peiró y Rosa Balbastre que están formando parte de este Dones Llum y queremos conocer por qué se han decidido formar parte de esta iniciativa, cómo vamos a conocer este programa y, sobre todo, los beneficios que tienen para su salud física y mental. Estamos ya en materia y hacemos este preámbulo con las personas que ya me acompañan, como regidora de Sanidad de la Ayuntamiento de Gandía, Lluvina Gil, Lluvina, muy buena desprada. Muy buena desprada. Bienvenida de nuevo a este TEMS de magasin. Bueno, veiem que las regidurías que usted gestiona están muy activas. Sí, siempre tenemos alguna cosa que otra. Afortunadamente. Bueno, Lleida Psiquiatra del Departament de Salut de Gandía de l'àmbit sanitari Immaculada Albi, Immaculada, muy buena desprada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decía yo, importante, important, ¿no? Ese trabajo de colaboración entre esas dos entidades, la Ayuntamiento de Gandía y el Departamento de Salud de la Universitat de l'Hospital. Es una colaboración perfecta, ¿no? Sí, ya se sabe que el Departamento de Sanidad de la Ayuntamiento de Gandía trabajando conjuntamente en el hospital de Gandía, atención primaria y también en salud pública, desde hace más de cuatro años, en diversos programas de salud. Porque pensamos que hemos de trabajar en la prevención. No solamente uno cuando está mal al hospital es ir a la consulta del metrano, sino que hemos de intentar que las personas no lleguen a tener que ir a esos recursos sanitarios. Y por tanto, trabajando en la prevención y cuando detectan, como ha sido el caso de este programa, la detección que se va a hacer desde atención primaria, que había personas que andaban a las consultas pero que realmente no necesitaban atención médica, necesitaban un otro tipo de atención, de acompañamiento psicosocial, de estar con otras personas, que se buscara e intentara encontrar las semas habilidades, recuperar la seua autoestima. De esa percepción, de esa necesidad que se va a ver en atención primaria, pues bueno, Ima va presentar aquest programa d'acompanyament per a dones. El tram d'edat, que tú has dit 30-65, porque era el tram que desde atención primaria va a ver que era cuando había más necesidad. Sí que estamos estudiando, el tema es que ahora, cuando podamos incrementar el personal, de abrir el ventall de más edad para más capa baix, que estén preparando un programa, también joves, que ya me voy a contar vosotros, pero y más para capa baix también, y también para hombres. Pero en estos momentos sí que estás centrado en estas edades, porque era lo que van detectar que era necesario en esos momentos. Eima, se puso en marcha este programa el 8 de marzo, coincidió con el Día de la Mujer, no fue algo arbitrario, ¿no? Lo hicimos coincidir, sí. Claro, desde el departamento, bueno, como psiquiatra, ¿no? Desde el ámbito hospitalario, el perfil de mujeres en general, ¿no?, que participan en estos grupos de acompañamiento psicosocial comunitarios, estamos hablando de ansiedad, distimia, trastorno depresivo o adaptativo, cansancio del rol del cuidador o cuidadora, estrés por sobrecarga. ¿Son problemas que hay que trabajar y si son en grupo, mejor? Sí, vamos, lo que estaba claro es que teníamos claro que el rol de género produce una sobrecarga, ¿no? Y que había un malestar que se ha visibilizado más después de la pandemia, o sea, esta sociedad del malestar que tenemos todos y todas, ¿no?, porque no es exclusivo de las mujeres, pero que es un malestar colectivo y que lo estábamos tratando a nivel individual y lo estábamos intentando dar respuesta en las consultas cuando son problemas de la vida provocados por determinantes sociales, ¿no? Entonces, veíamos que ahí no estábamos dando respuesta a ese malestar colectivo. Entonces, pensamos que en grupos podríamos rescatar ese poder colectivo y entonces, colectivizando el malestar, dar una respuesta colectiva, ¿no? Esa es la base. Y eso, todo este objetivo, esta idea, se traduce en sesiones muy concretas, ¿no? ¿Qué es trabajar? ¿O anemos un poco a la práctica? Ante todo lo que decimos siempre es que no son grupos terapéuticos. Quiero decir, las personas que estamos implicadas en los grupos somos profesionales de salud mental, pero porque nos llega todo este tipo de malestar a salud mental. Primero llega a primaria y esto es un programa de recomendación de activos para la salud desde atención primaria. O sea, es como una prescripción de una receta y en vez de recetar una medicación, recetar esto que es un activo en sí constituye un activo, ¿no?, el grupo, ¿no? Entonces, era una forma de desmedicalizar, de despatologizar, de alejarnos de los diagnósticos, ¿no? Entonces, se ha englobatado una serie de diagnósticos que realmente no tendríamos que poner, esos diagnósticos, porque los problemas esos los podemos tener todos y todas, ¿no? Entonces, nosotras lo que hacemos es facilitar esos grupos. No estamos ahí como profesionales, sino que damos unos conceptos teóricos, pero en realidad son dinámicas participativas y las protagonistas son las personas que hacen el grupo y ellas mismas son las que se dan respuesta. Yo siempre digo que nosotras simplemente acompañamos y facilitamos el espacio, ¿no? Y ellas son las que… Y deriva desde atención primaria, pero también ahora, si os sentís en la radio, anunciamos ya también en la radio que aquellas personas que tengan ese malestar que pueden cridar y apuntarse, ¿no? Porque, o sea, en el principio, tantos programas, cuando van a comenzar, sobre todo, por ejemplo, entrenar en salud, que si a mí ya después se parlen, pues paraban desde atención primaria, derivaba. En el tema de la COVID, claro, los profesionales están muy carregados, ¿no? Y a lo mejor no se dan cuenta de que esa persona se puede derivar. Per tant, también, aquellas personas que tengan necesidad, también pueden apuntarse a través de los medios de comunicación, a través del teléfono que donen y también a través de la web que tenemos. Per tant, el recurso es oberto a todos, ¿eh? Hem de decir que toda esa información, accidente a las xarxes sociales de la Ayuntamiento de Gandía, el Podema Traure total, observa esta información de aquellas personas que siguen interesadas. Es importante, bueno, ¿cuántas, la cantidad de mujeres por grupo se estipula? Máximo 15, máximo 15. Es un número que está fijado, porque es el que más beneficia es por Traure. Sí, porque pensamos que más de 15, a lo mejor, por grupo, normalmente cuando se trabaja en grupo hasta 15 pensamos que es lo adecuado. No hemos llegado a 15 en ningún grupo todavía, pero vamos, 15 pensamos que es lo como se trabaja por los espacios también. Sí, ya han pasado 15 grupos y ahora n'hi ha dos más en marxa. Sí que hay una solicitud, una demanda de la edad que puguem ampliarla y también que se pueda ampliar también a hombres, ¿no? Es un tema que estamos trabajando para, porque, bueno, un tema es que también los profesionales pues tienen la segunda tasca también, y aparte esta tasca también, por tanto, siempre, pero bueno, sí que estamos estudiando para intentar ampliarlo, ampliarlo, la edad, el tramo de edad, porque nos lo soliciten, ¿no? Així es, pero el fet d'arrancar en dones es por el que fíeu referencia abans, que continuamos encara a la cuestión de género sobrecarrega a les dones hoy en día, fins i tot en el tema de la salud mental, que está originada moltes vegades por el fet de ser una dona. Exacte, por eso pensamos que tenían que ser grupos de mujeres, o sea, y lo de la edad es porque teníamos que partir, más o menos, hay mucha diferencia entre una persona de 30 y otra de 65, pero pensamos que de 65 para en adelante todavía hay más diferencias, ¿no? Porque está el problema este de la soledad, de las limitaciones, del envejecimiento, este de la aceptación, ¿no? Todo, que yo creo que eso se necesita trabajar más... De forma más específica. Más específica, y sí que nos lo han pedido, todas las veces nos lo piden, y creo que hay que hacerlo porque sí que... Bueno, ni a molde te va a ir perfer. Ester, ¿es el primer projecte d'aquestes característiques que es manprèn desde el departamento tan concret? Sí, este es el primer que van compensar en el tema de salud mental, no en otro tipo, pues, como el tema de la entrenación en salud. Sí. Sí, también era un programa que van a éxer una mica, també era en la idea, ISA, de, també, d'ajudar. Primera, en ese momento, era per a las personas que nos derivaban desde la atención primaria, personas que eran, pues, eso, que también es de soledad, hasta el tema de tener diabetes, o tener problemas de salud que se pueden mejorar en el esporte físico y el trabajo físico, y primero va a comenzar a preparar, después también se ha obert a todas las personas que también pueden apuntarse. Va a ser el primer más potent en ese momento. Me pudo venir a la COVID y, claro, los metges no podían derivarnos porque estaban muy cargados, porque eran las enfermeras de los centros de sanitarios que nos derivaban. Se feían el seguimiento conjuntamente con el personal del departamento de Esports, que feían el seguimiento de estas personas. Per tant, después ya se va a abrir, y en la actualidad las personas se apunen y entran en el programa. Pero va a ser el primer, pero en salud mental, este sí que es el primer que hemos trabajado y ahora estamos preparando también para lo que sería para la gente jove, pero muy potente, para poder portarlo en todos los barrios para atención a la gente jove desde los 12 hasta los 25 años. Claro, es interesante este asunto, porque acabeu de hacer referencia, es traer el tratamiento de un problema que afecta la salud, traer lo de la consulta, porque estamos acostumbrados a escuchar críticas, te dirías que vas a la consulta y una pastilleta te lo arreglen todo, necesitan alguna cosa más. Y es del que estamos hablando, ¿no? Traer la mejora de l'estad mental, traer ese tratamiento de la consulta. Claro, es que realmente es un malestar emocional. Están los problemas de salud mental, la gente con sufrimiento psíquico intenso, con unos diagnósticos de salud mental de otro tipo, y luego está un montón de gente que, como le tenemos que poner un diagnóstico, pues está todo lo que has dicho. Trastornos adaptativos, depresión, ansiedad. Depresión, ansiedad, hay cantidad de gente con depresión, ansiedad. Depresión, ansiedad podemos tener todos en cualquier momento de la vida. Sí, el estrés. Pero no por eso es un diagnóstico de salud mental. Entonces, se trata, porque claro, en el momento te metes ya en el recorrido de salud mental, ya te quedas ahí en salud mental. Y no es eso. O sea, y lo que está visto es que hace años, en otras sociedades, y en otras sociedades incluso esto no pasa, no se medicaliza tanto, no se da tanta pastilla para el sufrimiento, sino que hay el colectivo, la comunidad. Es la comunidad lo que nos... Hemos ido perdiendo comunidad y es como una forma de recuperar la comunidad. Son esos conceptos que, insistís, práctica y aprendizaje compartidos. Compartido. Compartir saberes. Pero al principio, yo no sé si heu sigut testigos, que estas cosas de vegades son un poco tabú, ¿no? No vull que ningú se entere. Suposa que al principio es diu, no, tranquil·la, en este caso tranquil·la, está en el anonimat absolut, estás en un grup de personas que están en el mateix nivel que tú, heu notado al principio un poco la por, esa la reticiencia de, es que se enterará. No tanto la por, sino como venían, ¿no? Como, ahora lo dirán mejor las compañeras, ¿no? Pero como venían diciendo, yo no sé aquí a qué vengo, ¿no? No sé, yo no voy a hablar de nada mío aquí, ¿no? O sea, como decir un poco por los tabús que tú dices, ¿no? Y por lo de... Bueno, lo hacemos fuera de un centro sanitario, que eso es importante, que lo hemos hecho porque el ayuntamiento nos cede en espacios y entonces lo hemos estado haciendo en el Michavila, que aunque es un consultorio de salud, pero bueno, teníamos en la parte de arriba y ahora estamos en el Ruiz de Corella. Entonces, sacarlo ya de... De ese escenario... De l'escenario de sanidad yo creo que es básico, ¿no? Porque ya no... Ayuda a abrirse. Claro, y ahí no ve a nadie a entrar ni a salir ni nada. Yo también creo que después de la COVID ha hagut un cambio. Yo creo que la salud mental ha pasado de ser la gran amagada, que ya creo que ningú volía saber, a estar en estos momentos manténs en primera línia, ¿no? Porque después se han dado cuenta de la importancia de la salud mental, de la importancia de... De qualsevol problema, si no es tracta, si no s'escolta o no es parla, pues puede, en general, en una situación, ¿no? Más, ¿no? Más, muy, muy, muy ruina. Fins en un suicidio, ¿no? Y, por tanto, nosotros a mí, cuando me llega a alguien que me crida, mira, es que esta persona está... Enseguida, parlen los psicólogos del departamento para que el criden y para que intervenguen, ¿no? Porque es importante. Per tant, yo creo que ha sido, de alguna manera, pues una cosa tan ruina como era la COVID, pero que sí que ha hecho que, que hoy día se dé cuenta de la importancia que tiene la salud mental y la atención a las personas. Y trabajar con mucho tiempo de antelación. Muchas veces han hablado del tema del suicidio en veus expertes, y decimos que aquí arriba a ese punto no es que busque la mort, sino que busca no patir, dejar de patir. Para dejar de patir, no hay recursos para superar esa situación. Sí, lo que pasa es que cuando entran en esta situación que no tengo a ningú, ningú me puede ayudar, me deseas traurelos de ahí, es ayudarlos, aquellos mismos dicen, escolta, yo puc, yo soy capaz, me entras de retornarlos, si es autoestima, porque a veces esta situación mental viene por otras vías también, no solamente por situaciones sociales, o psicosociales, sino también por otro tipo, de haber tenido un consumo, de una situación de que había de ser un alcoholismo, que deriven de muchas vías, y en estos momentos esto se puede trabajar y se puede tratar. En estos momentos también tenemos el SACEM, que también es del departamento, que está funcionando muy bien, que también es un otro programa, un otro programa que tenemos en la Consejería, que nos ha permitido contratar personal, y eso hace que hoy en día pues también hay personas que estén recuperadas, que portaban muchos años, que estaban en tratamiento y que no tornaven al mundo laboral, que no podían trabajar, y hoy en día, pues gracias a que les acompañen, que les porten al hospital, que reben la medicación, que se la prenen, cuanto a las personas, han tornado a la sociedad, y yo creo que al final lo importante es eso. Sí, eso ha sido un recurso muy importante para personas con problemas graves, sí. Bueno, es que son muchos factores los que hay que trabajar cuando hablamos de estos, desequilibrios o de estas situaciones extremas, son muchos factores, y para eso están los profesionales, y si encima lo trabajamos en grupo, perfecto, la luz al final del túnel oscuro es más potente, ¿no? Pues vamos a hacer un punto y seguid, yo pido a Inma que no te vayas para que acompañes, hemos nombrado Cristina Peiró y Rosa Balbastre, testimonios, ¿no? De Donets, Donets Jum, en este caso, y my biggest return, referentes, volen conocer, Per chafar, te arreglar y decir, ¿qué ha sido para tú? ¿Quién es la tuya experiencia? Sí, esto es lo importante. Lluvina, muchísimas gracias por acompañarnos y de ver seguro que se ve bien pronto. Seguramente. Gracias, muchas gracias. Pues se nos da antes el punto y seguid. Necesitaríamos una voluntaria. No estamos exentos de problemas día a día, pero la realidad es que entre nosotras nos ayudamos, nos apoyamos. Cuando vine aquí no sabía que me iba a encontrar y mi sorpresa fue que conocí a otras mujeres que se sentían como yo. He encontrado una gente muy agradable, nos han dado muchas herramientas para poder defendernos el día a día. Nos han enseñado en cada sesión que sí que podemos, que con su mal, por o angustia o temas que puguem tindre treballando se puede arribar al lloc. El objetivo del proyecto era acompañar a las mujeres en el afrontamiento de sus malestares diarios después de la pandemia y ha sido fruto de un trabajo en red que hemos realizado las y los profesionales del departamento y, bueno, la vista está que ha tenido unos resultados muy satisfactorios. Me han enseñado a controlar las emociones negativas y a potenciar las positivas y entonces voy a enseñar con otra persona. Bueno, acabem de ver, són imatges, estretes d'un vídeo que s'ha fet per mostrar alguns dels moments des que el passat mes de març del 2022 es va posar en marxa este programa de grups d'acompanyament psicosocial comunitaris que treballa en esa franja d'edat d'entre 30 i 65 anys dones, dones junt. És important, és un concepte que reflecteix de valent el que suposa l'objectiu i que és el que es treballa. Seguim amb la psiquiatra del Departament de Salut de l'Hospital de Gandia Immaculada Albi i s'afetgeixen a aquesta xerraeta com a testimonis dones que participen en aquest projecte de Dones Llum. Cristina Peiró, Cristina, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos i sumem també el testimoni de Rosa Balbáster. Rosa, molt bona vesprada. Bona vesprada, Nil. Bé, vosaltres esteu formant part de Dones Llum des del principi o quan se vau sumar al projecte? Nosaltres, en maig, o sigui, vam ser el segon grup. El segon grup, sí. I com s'entereu? Com s'assabenteu de l'existència d'aquest... A veure, jo em vaig enterar perquè m'agrada molt quan vaig en el cotxe sentir cadena dial, només sent la ràdio en el cotxe i vaig sentir i vaig dir igual m'interessa i efectivament m'interessava. O sigui, per mitja de comunicació vas enterar i tu jo he de apuntar-me i formar part. Consideraves que ho necessitaves? Moltíssim, moltíssim. Jo vaig entrar pràcticament plorant en el capcatxo sense mirar una depressió prou forta. Prou marcada. Imma, situacions extremes. Sí, la verdad és que és lo que he dicho antes, que quan llegaban llegaban todas casi mirando hacia abajo casi sin mirarse en unes entre otras i en situacions difíciles, sí. Cristina, tu, com el vas a enterar i el moment de decidir vaig? Jo és diferent, jo portava, pues estava en un moment molt ta bola, molt de canvi de vida, molt... jo estic en unes limitacions per salut i, clar, una discapacitat i em vaig veure, pues, em veia inútil, em veia que no podia tirar avant, que jo no podia iixir, jo aixec bola cada vegada la veia més gran, més gran, i em van enviar a salut mental. Vaig anar a la visita a Enigma i ella, pues, em va dir que havíem fet aquest grup d'apollo, que si volia participar, que ella creuia que em podria, que era gent que en diferents problemes, però que podíem ajudar-nos, em va dir, si jo volia participar, jo dic, bueno, vale, però, clar, vas i no saps què vas a trobar-te, com... Vas, vas cega. Bueno, vaig a veure què passa i, efectivament, el primer dia estàs, que ni mires, és que estava molt afonat, però ahi veus que, vamos, seguim, hem fet un grup en el que estem ahi, en el que seguem tot un apollo i veus que poquet a poquet sí que val, sí que pot, sí que... És una cosa que si no entres no ho saps, el benefici que el dona. El fet, perquè en la xereta que fèiem abans amb l'Idovina Imma, la importància de... del compartir, d'aquest aprenentatge compartit, la pràctica, el sentir-se al costat de gent que saps que té més o menys el mateix problema que tu, això ajuda? Moltíssim. Ens ajuda moltíssim, però a part d'això és que el grup no ens coneixíem pràcticament de res i hem fet un grup que jo sé que jo a les dues de la nit dic que estic mal i les tinc a totes i vaig demà a casa. O sigui, no ho sé, jo el primer dia li vaig dir a Ima i jo no era aixina, a mi m'ho canviat. I li vaig dir m'ho donat alguna cosa per veure. M'ho canviat per a B. M'ho canviat per a B. I li vaig dir m'ho posat alguna cosa per veure primer perquè no era aixina. O sigui, jo no socialitzava la gent. Jo me n'anava al camp, anava a treballar, del treball a casa a plorar. Però els problemes, ho vaig a dir-los en aquest moment, de casa al treball, del treball al camp i al llit a plorar. I prou. I al que em van pujar l'antidepressiu en agost, el 3 d'agost, quan vam fer la baixa en el treball. En aquest moment me l'han baixat, l'antidepressiu, i segurament ara, en febrer, me'l van a llevar. I totes gràcies a elles. I una cosa, jo no estic... no estic apollant el que diu Ima, perquè les protagonistes som vosaltres, ho entenc, que és de veres. Però si hi ha un bon actor, si Brad Pitt no li donen un bon guió, per fer una pel·lícula no valdrà res. Així és. T'ha d'haver una bona persona que dirigisca... Home, per supost. Si ells no mos dirigix i no mos coordinem, nosaltres no fem res. Però bueno, l'actitud, en aquesta actitud d'estar oberta a rebre tots aquests coneixements, això és cosa vostra. Però al principi deia que enribeu en el capgatxo, no sé si se mirar amb poca gana de compartir. Va costar molt l'obrir-se? Unes tres sessions. Tres o quatre. La primera sessió... Jo crec que a partir de la cuarta és quan... Sí, ja ja va. Se nota. A part és que això no és un grup d'amigues que anem a juzgar-nos, que anem a veure és que mira, no, és el contrari. O sigui, és que jo avui no estic bé i és que només t'has de dir ostres, que nit he passat, ja tens ahí. És un apollo, és una cosa que simplement el llegir-nos en el whatsapp ja el dona fortalea. Sí. I és que no pots dir és una amistat, és una família, no pots explicar el que és. És tot. Sí, així és un canvi de vida molt gran. Clar. Perquè el sents útil, el sents que val i el sents que jo avui la puc ajudar a ella i demà ella m'ajuda a mi i així anar totes. Ese canvi per haver, considero que hauria sigut complicat, difícil o imposible acudit a una consulta sentant-te davant de la taula del metge o la metja i pues prena això o intenta això. Veu difícil ese canvi que s'haverà produït reduint-se la consulta en una cita habitual? No té res a veure, no té res a veure, perquè així tenim l'ajuda d'elles, més mosatros i lo que no veu no ho veguem entre quatre. És que a lo millor jo això no ho veig i és que realment està i mos ajudem i ho veguem i diguem ostres, és que és de veres i jo no ho vea. És que no és dir el prens una pastilla i a veure què passa. No. No és el matíx. Sí, sí. Sí, lo he decidido. Es que tampoco hemos dicho que después de las ocho sesiones o nueve sesiones según el grupo luego se salió de forma natural como un grupo de apoyo mutuo porque era como y ahora que ya éramos acabado iba ahí, ahí iba. Entonces, continúa, la historia continúa, no és que se acaben las ocho sesiones y cada una se va a su casa dijeron ¿y ahora qué vamos a hacer? Los martes. Y entonces surgió de forma innata un grupo de apoyo mutuo que lo facilita una persona experta por experiencia. Claro. Iba a plantear esa cuestión de bueno, se acaba la última sesión y cada una se va a su casa. Claro, ¿qué deben hacer para no caer o volver a esa situación en la que estaban antes de contactar con estos grupos de acompañamiento psicosocial comunitarios? Pero bueno, ahí está la respuesta. Recomanaríeu a todas aquellas personas que tienen un problema por el motivo porque motivos hay miles, ¿no, Inma? Por los que llegan a esta situación. Recomanaríeu que prenguen esta decisión? A todo el mundo. A todo el mundo, por supuesto. Sí. Desde el primer día nos vamos a apuntar a 8 sessions y creo que ya estamos en la 80, ¿no, Cristina? Y las que nos quedan. Madre mía. ¿Hay fecha de caducidad? No, no, no. Yo estaba asustada porque dijimos cuando cumples que 65 que en tireu. Estaba asustada y me ha dicho que no, que las sesiones van a acabar pero a cumplir. Van a empafar un poco la vista gorda, ¿no? Tienen manega ampla. Anem por anlicremetes para que no les se note y que aguante. Y dolar el pego. Importante, estamos hablando de comenzar con esta cuestión hablando con tú y ma, psiquiatra del Departamento de Salud del Hospital y con Lidumina Gil, regidora de Sanidad, ajuntamiento y ámbito sanitario, personal sanitario. Y a una figura que forma parte del día a día del desenvolvimiento de esas sesiones que es experta por experiencia. ¿De qué se trata? Eso en salud mental en los últimos años se empezó a reivindicar el papel de la persona experta por experiencia que es la persona que tiene un diagnóstico de un problema grave de salud mental con un largo recorrido por los servicios de salud mental que ha tenido momentos de sufrimiento psíquico intenso. Estamos hablando de problemas graves de salud mental. Y entonces se reivindicaba que esa experiencia podía servir para ayudar a otras personas y para acompañar a otras personas. Entonces, hemos podido incluir a esta persona y esta persona experta por experiencia que está ahí, hace las sesiones, las primeras sesiones, está con nosotras y luego cuando se formó el grupo de apoyo mutuo ella que tiene experiencia en grupos de apoyo mutuo pues ha facilitar los grupos de apoyo mutuo inicialmente porque luego son ellas mismas las que se quedan como dinamizadoras de los grupos. Lo que se trata es no de ir creando grupos y gente que vaya dinamizando esos grupos. la tenemos prioridad, ¿cómo se llama la experta por experiencia? Elma Galvis. Elma, has dicho. Elma. Elma, pues bueno, sabemos que está por ahí. Bueno, esto es un trabajo en equipo y nunca mejor dicho. Es que desde ese tema pero yo sé, me lo digo que así no hay tiempo para agradecimientos. ¿Voleos aprovechar este momento? Sí, mira, yo quiero dar las gracias a la Junta, a los hospitales, a los profesionales por haber creado estos grupos, ¿vale? Y de así me voy a tatuar gracias. Ah, gracias. Para ellos. Fantástico. Para ellos. Y para todo el grupo. Esto no pasa todos los días. No, no. Da sentido, ¿no? Esto al trabajo. Totalmente, a mí me lo ha dado. Yo estaba en un momento difícil de mi trabajo porque la saturación que tenemos en salud mental implica hacer una atención que a mí no me gusta y a mí esto me... Ellas dicen que les ha dado la vida y a mí me lo ha dado también. Así es, es un feedback, ¿no? Es una cosa que... Al mí no me ha dado me he estatutado. No hay bastantes gracias para esto. Bueno, el gracias, ahí está tatuado ese sentimiento puro, puro y duro del verdadero. Y yo siempre, cuando hablamos de salud mental, de los profesionales que trabaja en salud mental, yo un poco al hilo de lo que acabamos de vivir ahora, claro, tú eres psiquiatra, pero eres persona con tu cerebro, con tu corazoncito. Esto uno intenta no llevárselo a casa, pero ahí está la sombra, ¿no? La sombra está siempre. Yo siempre digo lo mismo. A mí no me gusta ni que me digan psiquiatra, eres psiquiatra, yo soy persona, persona que trabaja en salud mental, que trabaja por una mejor salud mental, por mejorar la salud mental, porque sea una salud mental digna, eso es lo que trabajo. Me llamo activista, ¿no? Sí, salud mental, porque me gusta reducir más los derechos de las personas, básicamente. Perfecto. Pues es un placer. Bueno, ¿voleu fer algún agraiment? Sí. Bueno, yo no sé si voleu fer alguna entrega de alguna cosa. Bueno, a todos os podéis manejar, porque esto conectas al micrófono. Si necesitou ayudar a alguna compañera, podré vindre colarse. Elma. 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 Elma, la experta por experiencia. Espera. Ella, pasa para sí mateixa, Elma. Bueno, espera, un momento es. Claro, estem parant de problemes de la persona, de situació de cap i tot això sempre quan es posa, s'equilibra o es millora. Crec que teniu... Está ahí damunt la taula. A veure, está damunt de la taula, ahí está, agafem el present, anem a viure este moment d'agraïment. A veure. Ahí hay un grupo de mujeres también. Paseu, 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 a plato, paseu, por favor. No os vais a hacer hablar. En d'altres cosas porque no porto micro. Paseu para simbolizar el... Poseu-se... A veure si Paco os poden posar así, poseu-se... Ahí. Paseu. A veure, comenteu-lo a la vostra compañera que ha de fer en estos dos regalets. El Maden. Vale, pues pasa, pero así, pasa, pasa. A veure, teniu dos regalets. Supose que de son les destinataries. Un pera, liduvina, ahí está. Y este para Ima. Y l'altre, pera, pera Ima. Para mí. Bueno, efectivamente, ahí está. Bueno, hombre, te hemos engañado, por lo siento. Tan, ha segutu una aquí te pillo, aquí te mato. Bueno, esto es... Bueno, pues es un present de la tasca que desenvolupa desde el Ayuntamiento de Gandía a Bore. Ay, por favor. Si os podamos mostrar o prefiréis. Inma, a nuestra guía favorita por enseñarnos que con besos, abrazos, risas y compañía todo es posible. Gracias, Dona Jum. Pues, ahí está. Ahí está. Es agraiment. Fantástico. En esta imagen, poséme el putifinal. Moltes gracias por acompañarnos y seguimos el rastre de los Dona Jum. Gracias. Pues es el putifinal a este magazine de WI. Fantástico. No podían atacar de una otra manera. Gracias por acompañarnos y fíjense al próximo programa. Demá, les falles, son protagonistas, les falles de Gandía. Les esperemos. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, de secación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesaforte. No, 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 no. Gracias por ver el video.